Hola, yo soy vendedor de ropa en la calle y estaba llevando una mercancía a un pedido para allá, para el lado de Jorge, de Mirabel, y me parqueo en un lado, yo ando con los hijos míos, y me estaciono en un lado. Antes de estacionarme, viene un vehículo, un carro negro, y nos lleva a los tres. A los tres nos metemos, el motor lo metió para la finca, y a nosotros nos los tirábamos en la calle. Ah, por andaba en un motor, ¿era? Sí, yo estaba en un motor, llevo uno atrás, el más grande, y el otro lleva un instante. Pero el carro viene a rebasar, y lo que hizo fue que nos llevó a los tres. Y el carro se vino a parar en la zona franca porque se le puso una goma, ya porque se vino a parar. El carro nos dejó tirar a nosotros, me partió una pierna a mí en tres partes, tengo un golpe en el pecho, en la cabeza. Al hijo mío más grande me partió un pie también, y al más chiquito también le partió un pie. El dueño del vehículo, o el chofer, se dio a la fuga, y no nos dio atención. Es decir, que eso no es un ser humano, si tú me entiendes, no fue a uno perro que chocó. ¿Emprendió la huida? Sí, entonces yo soy el sustento de mis hijos. Y ahora tú me entiendas así, en mi futuro, una pelota. ¿Tú recuerdas el vehículo? ¿Cómo era? No, no recuerdo el vehículo, porque yo creía en las calles tirados. ¿Y entonces? Entonces, tú me entiendes. Dicen que el chofer del carro es el primo hermano del Caribe Chávez. ¿El conductor del vehículo? El conductor del vehículo, porque ella fue y lo soltó a la mesa. No sé si ella andaba con él, tú sabes, yo la dejó por ahí. Pero yo lo que estoy, tú me dirás, no lo digo, es que nuestro chocito mío está en la pelota. ¿Qué edad tienen ellos? Nueve y siete años. ¿Los golpes que ellos sufrieron? Sí, en la pierna partida de los dos. ¿Los dos? Las mismas piernas que yo tengo rotas, las tienen ellos rotas. O sea, ya hay futuro de ellos, ya sea julio. Wow. Entonces, yo realmente lo que quiero es que ellos queden la cara, ¿tú entiendes? ¿Qué pedirle entonces por este medio a esa persona? ¿Qué decirle? Por lo que queden la cara, tú me entiendes realmente. Yo soy sustento de ese muchachito. ¿Tú dices entonces que él es pariente de Karilín? Sí. ¿Y a Karilín qué decirle entonces? Porque usted me dice que ya fue, lo soltó. Ella fue la que fue a la MED y lo soltó. ¿Qué decirle, Karilín? Bueno, que por lo menos tú me entiendes, que si ella tiene hijos, tú me entiendes, y ella sabe que ella es una apigante a diputada, que por lo menos tú me entiendes, que tenga conciencia, que haga conciencia. Yo soy sustento de esos niños, ahora yo no puedo hacer nada, pero yo estoy partido en tres partes del pie. Los dientes, los dientes se me fueron. La lengua, a ver, partía por todos lados. Entonces realmente, tú me entiendes, yo no había ni qué hacer. ¿Cómo ahora fue eso? Eso fue como a las dos, tres días. ¿Dónde fue? Eso fue en el hobby, eso fue en la bomba nueva. ¿La salida? La salida. Y realmente, tú me entiendes, que de la cara, tú ves. Ya yo no había ni qué hacer, tú me dirías, yo soy sustento de esos muchachitos, yo ahora estoy ocupado de esto. Cuando me la me duro yo, hasta un año, dos años, tú me entiendes, inválido. Y no había ni qué hacer. Esos niños también están internos allá arriba. ¿Dónde puede comunicarse contigo esa persona? Pues no tiene el número de la mamá de los niños o el número mío. ¿Puede la mamá de los niños? Pues no tiene el número de la mamá de los niños.